Te miro y se me antoja Escaparme del mundo Y huir de la rutina Que me tiene atrapado Que el mar de las pasiones Increspado y profundo Nos ahogue a los dos Abrazados Para empezar nos vamos Un fin de semana Que yo siento en tus versos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quema en el alma Y después lo que venga Si no mal Ya es ganancia Te imagines Un fin de semana Donde nos quita el mundo En lo ancho de una cama Que se quiebre El cielo en mil pedazos Después de amanecer Tres noches en tus brazos Para empezar nos vamos Para empezar nos vamos Un fin de semana Un fin de semana Que yo siento en tus besos Que también te hace falta Nos bebemos el fuego Que nos quiebre el fuego Que nos quiebre el fuego Que nos quiebre el fuego Y después lo que venga Que no mal Que no mal Ya es ganancia Te imagines Te imagines Que no mal Que no mal